Bandesal, el banco que transforma los sectores productivos del país y socio estratégico de Alide, les felicita por cumplir sus 50 años. Alide es la única plataforma de intercambio de información de productos y servicios. Reconocemos que son el enlace entre fondeadores y cooperantes, con la finalidad de compartir experiencias aprendidas en los diferentes bancos de desarrollo de latinoamérica. Expresamos nuestros agradecimientos por el apoyo brindado a nuestra institución y los exhortamos a continuar con esa mística profesional de trabajo. Muchas felicidades amigos de Alide.